Hace muchos años, en el norte de Japón, había una joven llamada Akimo que se ganaba la vida lavando ropa de una rica familia de comerciantes. Dicha familia vivía en lo alto de una colina, y como en aquella época las casas todavía no tenían agua corriente, Akimo cada día subía agua desde el río, transportándola en dos grandes vasijas de barro colgadas de un palo encima de los hombros. Akimo, quien adoraba las plantas y las flores y era muy creativa, había pintado y decorado sus vasijas con flores, una en tonos rojos y la otra en tonos azules. Un día, de repente, se dio cuenta de que la vasija azul tenía una pequeña grieta. Tras estudiar con mucha atención la grieta, decidió seguir usando la vasija. Durante varios meses, cada día continuó transportando agua del río, con sus dos vasijas colgadas al hombro, aunque ciertamente la vasija azul perdía agua en el camino. Al llegar a la casa, Akimo seguía teniendo suficiente para hacer toda la colada. Pero Akimo no había observado que la vasija azul sufría. Cada día, al ir al río, la vasija azul esperaba secretamente contener todo el agua en su interior, pero al llegar a la casa se daba cuenta de que no lo había logrado. Y cuando miraba la vasija roja, llena de agua hasta los bordes, se sentía fracasada y triste por su imperfección. Un día, al regresar del río, la vasija azul se dio cuenta de que había perdido casi la mitad del agua que contenía. Avergonzada, sintió que no servía ya de nada y empezó a susurrar, Akimo, tírame por favor, no hago bien mi tarea, no soy una buena vasija. Akimo, sorprendida por la voz, se paró y empezó a mirar de dónde venía, ya que no había nadie más en el camino. La vasija azul le dijo, Aquí, soy yo, la vasija azul, esa que pintaste con cariño y que intenta servirte con devoción. Pero tengo una grieta y no soy adecuada. No sirvo para nada porque pierdo el agua en el camino. Siento haberte fallado. Tírame, por favor. Akimo miró maravillada la vasija, contenta al ver que estaba llena de vida y podía hablar, pero también triste por ver lo mucho que sufría. Se quedó pensativa unos instantes y luego le dijo, Querida vasija, creo que no lo entiendes. No has prestado suficiente atención. Mira a tu alrededor. Y le señaló el camino que recorrían cada día. En ese momento, la vasija dejó de mirarse a ella misma para observar por primera vez el mundo exterior. Sólo entonces pudo ver que en el lado derecho del camino crecían innumerables y preciosas flores, amapolas, peonías, narcisos, incluso un pequeño limonero que empezaba a dar frutos. Akimo a continuación dijo, Y ahora mida al otro lado del camino, el izquierdo. Y la vasija vio que ese lado estaba seco y yermo. Sé que tienes una grieta, añadió Akimo. Por eso he plantado semillas de flores que me encantan en tu lado del camino. Cada día tú las vas regando y así contribuyes a que haya más belleza en el mundo y a que yo disfrute de ella. La vasija azul estaba sorprendida y emocionada. Su tristeza desapareció y entendió de repente lo que Akimo siempre había sabido. Que todos los seres somos especiales y tenemos nuestras propias grietas y defectos que nos hacen únicos y valiosos. Son precisamente esas pequeñas imperfecciones y limitaciones las que hacen que la vida sea interesante y bella. Cuando tomamos conciencia de ellas y las aceptamos, las convertimos en fortalezas. Muchas gracias por su atención. ¡Soy México! ¡Soy México! ¡Nací de barro! ¡Nací de estizo! ¡El pepe nacho será bendito! ¡Nací en Chinamba, junto a Chofán! ¡Nací con alma de libertad! ¡Nací en un lado de Blancas Aguas! ¡Y mi nombre porque es el Cáhuas! ¡Nací con él y mi probador! ¡Mi nombre es México! ¡Sí, señor! ¡Soy la voz de Pedro Vargas, la vendedora de honor de Diego Rivera, el hombre en llamados los ojos, el amor a María del flaco de oro, soy el chiquero de media vuelta de José Alfredo, y la columna vertebral de Frida Kahlo, soy la bonita de la casilla y la catena de Posadas, soy Cantinflas y Pedro Infante, soy la plancha de Zócaro y el cerro de García, soy el callón del seminero, la pirámide del sol, la de Cupical y el callejón del beso, soy el pastor en la fortaleza de Salfán de Urua, soy el Luis de la juanita y todas las trajineras, soy el donado de Milla, de Don Miguel de Sor Juana, soy la moneda de Zapata, la moneda de Juana y Zutia, el estandarte de Zalto, y el penacho de Montezuma, soy la piedra de Pípila, carruaje de Juárez, soy Juárez, soy el paliacate de Morelos, los pies de Contemos, soy Portemos, soy José Cortista Domínguez, la corregidora, soy un maya, un mexica, un saboteca, un topo de Tlatelolco, un volador de Papantla, soy la escuela pública, las guitarras y trompetas del mariachi, soy la jarrita de Tijuana, las casas que asisten al migrante, un pescador de atún, soy el obrero, un hieróbico bombero, un rescatista, el abanderado de la escuela, el abanderado de la escuela, y un maestro en plena sierra, soy el Cervantino, el Festival Cultural de Cajatecas, la gueraguenza, y la tierra que pisa el campesino, y la tierra que pisa el campesino. Mis ojos son el mar Caribe, el Popocatépetl, la mujer bondida, mis manos, la cantera rosa, el arte huichón, soy Tala Lea, guitarra de prancho, platería y rastro, soy el arte alfarero, desde la que Paquito Nala, mis oídos son borero, la marimba, el acordeón, la música ranchera, la banda, la guitarra de Santana, y el lanzón que se hizo mexicano. Mi boca, es café de Córdoba y Coatepec. Aguachile, Corunda, Barbacoa, Uchemo, Cabrito, Coyotas, Cochillita de Mil, Pirria, Pancita, Tostadas, y Totoco como va a morir. Mi pecho es el libro nacional, es aire de la sierra. Mi pecho es el libro nacional, es aire de la sierra. ¡El grito de independencia! ¡El grito de independencia! Soy Pedro Páramo, y Juan Preciado. Soy Aura, Artenio Cruz, Tita, y Pedro Musquiz. Soy la caranea de los flores Magón, los lentes de Berto Castillo, la pluma de Lázaro Carrena, y el suelo manchado de sangre, y el platelolco. ¡Soy el portado de Incazio Sucaragosa! Soy el maestro en tiempos de los concelos, mi apellido Paniatoca, rey de Ceroles. Soy la medalla de oro en fútbol, en Londres 2012. Soy Joaquín Capilla, soy los 20 kilómetros de Daniel Bautista. Soy la arena blanca en Holbox, el ex convento en el desierto de los Leones. La marquesa, la tumba en el desierto de Altangura. El mercado a las puertas de la iglesia de San Juan Chamula. Caleta, Caletilla, y la quebrada. Un templo sobre templo de Chamula. Soy la noche que nadie duerme o mamantla. Soy el día de muertos, la peña de Berrancho, paleta que esquitejo. Soy los lagos, los ríos, la flor y la estrella, de México entre su cielo y su suelo. Soy el águila que vive, va y encuentra. Soy desde que nací, y hasta que me ha dado el altar de muertos, ¡me he tirado! Acabamos de escuchar un recorrido extraordinario sobre lo que es México, realizado poéticamente por un conjunto de alumnos y alumnas de tercer grado de la Escuela Secundaria Número 1. Felicitaciones, aplauso fuerte y nuestro reconocimiento. ¡Eso es México!